One day, danzo, raso, Wesley, play Sabo, yo no sé, curioso, sabo, yo no sé, curioso Slap away, clay, slap away, clay One day, danzo, raso, baby Estaba llorando, estaba llorando Vamos a ser, vamos a ser Conocerte no sé si fue lo mejor Cuando siempre nos querías un abrigo Era mi gusto, en tu casa se quedó Y este verano está distinto como a frío Quizá me estén esperándote Pero no sé cuánto tiempo Tanto que siguen hablándome No sé que me veo en el espejo Diferentes ideas que buscan lo mismo Persona correcta, incorrecto, realismo No puedo negar que siquiera te hablo Pero que a día de hoy yo no sé qué es lo que estás pensando Y esas ganas te juro me matan No te escribo pero sí canciones que gracias a Dios por mí todas te hablan Si me besan tus sueños, espero que me des un abrazo Si te vuelvo a ver una última vez y una sola palabra me guardo Conocerte no sé si fue lo mejor Cuando es invierno vos querías un abrigo Era mi gusto, en tu casa se quedó Y este verano está distinto como a frío Quizá me estén esperándote Pero no sé cuánto tiempo Tanto que siguen hablándome No sé que me veo en el espejo No sé que me quedó No sé que me quedó Gracias por ver el video.